Hola amigos de YouTube, si quiere más mix o mosaicos, suscríbase a mi canal de YouTube y dale me gusta por el gato y duele... Soy bohemio que sufre intensamente, la amargura de un hongo desconsuelo, y no renuncio jamás del agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente, porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque es una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque es una pena de amor, me quiere quitar la vida El licor es el único consuelo Para todos los tristes de la vida, que vagamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión desvanecida Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque es una pena de amor, me quiere quitar la vida Porque es una pena de amor, me quiere quitar la vida Yo me voy de vacilón, me voy de vacilón, año viejo malicioso Año viejo, viejo perro, año viejo malicioso Ya que no me diste plata, deja que me crezca el bozo Solo me diste una esposa, regañona y muy celosa Un suegro que no trabaja, y la suegra canta letosa Año viejo malicioso, año viejo picarón Te felicito año viejo, porque mueres solterón Año viejo malicioso, año viejo picarón Te felicito año viejo, porque mueres solterón Para que lo goce toda la colonia paisa, papá, allá en Boston Año viejo, viejo perro, año viejo descarado Me hiciste meter la pata y por ti yo estoy amarrado Ya se te llegó la hora, te sacerque a tu velorio Y no voy a guardar luto por ti viejo zanahorio Año viejo malicioso, año viejo picarón Te felicito año viejo, porque mueres solterón Año viejo malicioso, año viejo picarón Te felicito año viejo, porque mueres solterón Año viejo malicioso, se murió Y esta es otra navidad más Con los 50 de Joselito Ven, ven, ven Y ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Y el niño de osa hay que adorar Ven, ven, ven Y ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Y el niño de osa hay que adorar Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena Noche de paz Como brillan las estrellas Pero la luna alumbra más Mamita, en esta navidad Dame un regalito ¡Dámelo! Yo quiero un bebecito, mi amor Y que se parezca a ti ¡Ay! Necesito un regalito Para el día de navidad Necesito un regalito Para el día de navidad Pero yo quiero un bebito Que diga papá y mamá Pero yo quiero un bebito Que diga papá y mamá Que diga papá Que diga mamá Que diga papá Que diga mamá Que abra los ojos y pestañe Y que los vuelva a cerrar Que abra los ojos y pestañe Y que los vuelva a cerrar Que abra los ojos y pestañe Y que los vuelva a cerrar Que abra los ojos y pestañe Y que los vuelva a cerrar ¡Oh, oh, oh! Y seguimos cantando y bailando ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, oh! ¡Mándame un like, mamita! ¡Ahí! ¡Toma ahora escucha! Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás Ay que rico Ay que bueno Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás Y que seas feliz donde estás Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mal yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? ¡Viva Diciembre! ¡Vamos a comer lechona! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarte a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va Que se va Que se va la vida Hay que se va Que se va Que se va el amor Hay que se va Que se va Todo es natural Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hace mucho mal Las tristezas y las penas Nunca fueron buenas Hace mucho mal Hace mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarte a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural La tristeza y la pena fueron buenas, hace mucho mal La tristeza y la pena nunca fueron buenas, hace mucho mal ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegara Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Y sus navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve Vuelve la parranda En noches de reyes Todo el mundo canta Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Unos van alegres Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Dime que me quieres Dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Eso sí ¡Ve! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve! 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 Traigo la contra, la contra, pura contra Para la amada mía, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 pero tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Palo palo jovita Abrado palo jovita Miros de aquí Bacano, bacano, loco, bacano Con caminao apachoso y lobosillo pelado Quieren bailar, quieren gozar Con mi tumbao tan bacano Bacano, 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 loco, bacano Bacano, 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 loco, bacano Aunque soy negro y maluco Levanto y vivo bacano Me gusta el swing, la sabernas Y mi sombrero bacano Bacano, bacano, loco, bacano Bacano, 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 loco, bacano Oh, 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 que bacano vivo yo Visto, tengo un cigarro, un sanzón Bacano, bacano, loco, bacano Bacano, bacano, loco, bacano Bacano, 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 loco, bacano Bacano, 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 loco, bacano Bacano, 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 bacano Las chicas ya me persiguen por mi tumbao tan bacano Quieren bailar, quieren gozar Con mi tumbao tan bacano Bacano, 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 loco, bacano Bacano, bacano, loco, bacano Con una cerveza, con una cerveza, con una cerveza, una chica y sol Yeah, yeah, yeah La que pone a vibrar mi corazón Sabadinga y Lleva ya en Cuba Bacano, 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 loco, bacano Bacano, 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 loco, bacano Bacano, 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 bacano Acá, acá Acá, acá Esa muchachita que yo miro Esa muchacha, esa que yo conozco Ya me tiene parado de un kilo Esa muchacha me tiene medio loco Esa muchachita que yo miro Esa muchacha, esa que yo conozco Ya me tiene parado de un kilo Esa muchacha me tiene medio loco Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace toqui, toqui, raga Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace toqui, toqui, raga Enamorado, enamorado Estoy enamorado de esa linda morenita Tú ves, enamorado, enamorado Qué feliz me siento, loco de contento Todos mis amigos me preguntan Óyeme Cheo, ¿qué te está pasando? Esta mujer que a mí me gusta Y de esa chica me estoy enamorando Todos mis amigos me preguntan Óyeme Cheo, ¿qué te está pasando? Esta mujer que a mí me gusta Y de esa chica me estoy enamorando Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón es tuqui, tuqui, raca Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón es tuqui, tuqui, raca Enamorado, enamorado Ay, de mi morena Enamorado, enamorado Por mi lindo mamoncito me estoy moviendo loco, tú ves Enamorado, enamorado Enamorado Tuqui, tuqui, raca, 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 tuqui, mi amor Enamorado, enamorado Te espero en la calle, todo el amor me estoy pasando Enamorado, enamorado No hago más que soñar Enamorado, enamorado Esta muchacha me tiene medio loco Tu mamero, tuqui, raca, 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 raca Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado No sé lo que me pasa cuando la veo Enamorado, enamorado Me va a mi ser corazón, me lleno de emoción Enamorado, enamorado Bombón de dolor Enamorado, enamorado Medio, medio loco, 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 loco Llegó diciembre con su alegría Mes de parrandas y animación En que se baila de noche y día Y es solo cuercas y diversión Se hacen las villas, se hacen buñuelos Se dan regalos en caridad Engringolados, chicos y abuelos Hacen el árbol de navidad El marranito que habían comprado Desde noviembre para engordar Ya de las patas, bien amarrado Y vengan todos a chamostar Nube de globos, el cielo llena Pólvora, chorro llena también Y algunos novios en noche buena Por su partida me oyen y ven Ya nació el niño, ya tiene un diente Ya siente ganas de caminar Que traigan vino, ron y aguardiente Porque toditos quieren bailar Yo tengo abril, después el porro Luego un merengue, cumbialba y ven Y que me toquen a mí un pasillo Y un bambuquito quiero también Llegó diciembre con su alegría Mes de parrandas y animación En que se baila de noche y día Y es solo cuercas y diversión Se hacen las villas, se hacen buñuelos Se dan regalos en caridad Gringolados, chicos y abuelos Se hacen el árbol de navidad El marranito que habían comprado Desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrado Y vengan todos a chamuscar Nube de globos, el cielo llena Por corazón llena también Algunos novios en noche buena Por su partida me oyen y ven Ya nace un niño, ya tiene un diente Ya siente ganas de caminar Que traigan vino, ron y aguardiente Porque toditos quieren bailar Yo tengo abril, ya de este es el porro Luego un merengue, cumbialba y ven Y que me toquen a mí un pasillo Y un bambuquito quiero también Y que me toquen a mí Esa muchachita que yo miro, esa muchacha, esa que yo conozco Ya me tiene parado de un kilo, esa muchacha me tiene medio loco Esa muchachita que yo miro, esa muchacha, esa que yo conozco Ya me tiene parado de un kilo, esa muchacha me tiene medio loco Y si la miro, ya, 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 mi corazón hace tuqui tuqui raga Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui, tuqui, raja Enamorado, enamorado Estoy enamorado de esa linda morenita Tú ves, enamorado, enamorado Que es feliz, me siento loco de contento Todos mis amigos me preguntan Oye, Mecheo, ¿qué te está pasando? Esta es la mujer que a mí me gusta Y de esa chica me estoy enamorando Todos mis amigos me preguntan Oye, Mecheo, ¿qué te está pasando? Esta es la mujer que a mí me gusta Y de esa chica me estoy enamorando Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui, tuqui, raja Y si la miro, ya, ya, ya Mi corazón hace tuqui, tuqui, raja Enamorado, enamorado Ay, de mi pareja Enamorado, enamorado Por mi lindo mamoncito me estoy moviendo loco, tú ves Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Tuqui, tuqui, raja Raca, raca, tuqui, mi amor Enamorado, enamorado El perro en la calle Todo el amor me hace pasar Enamorado, enamorado No hago más que soñar Enamorado, enamorado Es la muchacha que me tiene medio loco Tu perro en la calle Tu perro en la calle Tu perro en la calle Enamorado, enamorado No sé lo que me pasa cuando la veo Enamorado, enamorado Me pa' mi corazón, me lleno de emoción Enamorado, enamorado Bombón de dolor Enamorado, enamorado Medio, medio loco Loco, loco, loco Tengo, tengo que tengo el tecno Cuando estaba caminando va diciendo que tingo al tango Si te gusta bailar la cumbia, Joselito baila el fantango Y se volvió la ruta Tingo, Tingo, que tingo al tango Sara y Lola andan visitando y se la pasan del Tingo al tango Tingo, Tingo, que tingo al tango Tingo, Tingo, que tingo al tango Upa, Upa, Upa Llegó la perra Agarren la perra y púngale una cadena Mientras que se la ponen, no le hago una perrera Y ciérrenle la puerta porque se va pa' afuera Esa guitarra, Jimmy Que siga, que siga, que siga la fiesta ¡Ay, qué rico! ¡Eso, eso, eso! Llegó la perra y púngale una cadena Mientras que se la ponen, no le hago una perrera Y ciérrenle la puerta porque se va pa' afuera Dos cincuenta de José Lito Dos cincuenta de José Lito Tengo una pena y un dolor Son dos heridas que no sanan Las ha dejado un mal amor Y la perfidia de una gata La pena me ha partido el corazón Y este dolor me está quebrando el alma La culpa la tiene ese mal amor Y desde que se fue robó mi calma Corazón partido ¿Qué voy a hacer para componerlo? Si ella no regresa vas a morir Ella es tu remedio Corazón partido ¿Qué voy a hacer para componerlo? Si ella no regresa vas a morir Ella es tu remedio Corazón, quedaste solito No la busques, no la busques Ay pobre de mi corazón Me da pesar que no solito Lo abandonaron sin razón Pasan llorando adolorido Le digo que no se vuelva a confiar De besos que después son traicioneros Porque si ella se vuelve a enamorar De pronto por confiar sale perdiendo Corazón partido ¿Qué voy a hacer para componerlo? Si ella no regresa vas a morir Ella es tu remedio Corazón partido ¿Qué voy a hacer para componerlo? Si ella no regresa vas a morir Si ella no regresa vas a morir Ella es tu remedio Corazón partido ¿Qué voy a hacer para componerlo? Si ella no regresa vas a morir Ella es tu remedio Corazón partido Corazón partido ¿Qué voy a hacer para componerlo? Si ella no regresa vas a morir Ella es tu remedio Los cincuenta De José Listo Cuando viene de la paz algún amigo Te pregunto si han visto a Miguel Canales Cuando viene de la paz algún amigo Le pregunto si han visto a Miguel Canales Dicen que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale Dicen que la montaña está perdido Que tiene mucho tiempo que no sale De su vida, de su vida no se sabe Porque Miguel la montaña está perdido De su vida, de su vida no se sabe Porque Miguel la montaña está perdido Dicen que tiene barba como un padre Que tiene mucho pelo como un indio Dicen que tiene barba como un padre, que tiene mucho pelo como un indio Que le estará pasando al pobre Migue, que tiene mucho tiempo que no sale Ay, que le estará pasando al pobre Migue, que tiene mucho tiempo que no sale Ay, apuesto que si sabe que yo vine, de la montaña sale el pobre Migue Decile que lo espero aquí en La Paz, que si no viene aquí yo voy pa' allá Y esa guitarra del Zondia Me le dicen si se encuentra con Miguel, que se deje, que se deje ver la cara Me le dicen si se encuentra con Miguel, que se deje, que se deje ver la cara Que si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo coma la montaña Que si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo coma la montaña Que le estará pasando al pobre Migue, que tiene mucho tiempo que no sale Ay, que le estará pasando al pobre Migue, que tiene mucho tiempo que no sale Dos cincuenta, vengo feliz Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio, te abrieron el liceo Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio, te abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Ay, que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Que dicen todo lo que yo siento y que es pura nostalgia y sentimiento Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra en Pedro Castro Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra en Pedro Castro Adiós morenita me voy por la madrugada No quiero que me llores porque me da dolor Adiós morenita me voy por la madrugada No quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia como la sabana, caracol y sitio y luego a fundación Paso por Valencia como la sabana, caracol y sitio y luego a fundación Y entonces, que tengo que meter en un diablo El que le llaman tren, que sale por toda la zona pasa Y de tarde se mete a Santa Marta Que sale por toda la zona pasa Y de tarde se mete a Santa Marta Que sale por toda la zona pasa Y de tarde se mete a Santa Marta ¡Ay, qué sabrosura! Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces, me tienes que llorar y de llapa Me tienes que rezar Y claro, te tienes que poner traje negro Aunque no gustes de él Y entonces, te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces, te vas a arrepentir De lo mucho que me hiciste sufrir Amor mío, adiós La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Sentí frío Y en el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Adiós Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós 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 le dije estrechándola en mis brazos Adiós Adiós Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefálico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame Adiós en mis brazos Adiós 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 Coselitos Coselitos Yo la conocí una mañana Yo la conocí una mañana Que llegó en avión a mi tierra Y cuando me la presentaban Le digo que era brasilera Seguro que cruzó la frontera Todo venía a meterse en mi alma Ay yo creo que cruzó la frontera Todo venía a meterse en mi alma Se perdió en la nube Se perdió en la nube el avión Sobre el cielo de Valle de Upar Me quiere llorando su amor Por eso la vine a buscar Pero si no me quiere besar Cómo a mi camino y me voy Pero si no me quiere besar Cómo a mi camino y me voy Con la alegría de siempre Y te lo dice Willy A mi me dolió que se fuera Pero ella me dio a comprender Que los ojos de una mujer Dicen cuando quieren de veras Y como el que se queda Se queda Triste se quedó Rafael Y como el que se queda Se queda Triste se quedó Rafael Mañana la voy a buscar Pero si no me encuentro con ella Cojo avión para la frontera Y me voy pa' ver en el Pará Ay porque como ella es brasilera Pudo haberse ido pa' allá Ay porque como ella es brasilera Pudo haberse ido pa' allá En la orilla del orinodo Ay quien sabe me quedé con ella Guasa me la traiga ma' acá Sabrosísimo Dímelo Charly Ay yo siento una pena en el alma Yo siento un profundo dolor Como en la novela La ganaima Era una aventura de amor Ay que ya no le ha costado nada Ya a mí me costó el corazón Ay que ya no le ha costado nada Ya a mí me costó el corazón Para la liqui, para la cama, caraca, mariluqui La, 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 la La, 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 la Esta es una jeringosa Que se pronuncia muy rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan Por eso quiero cantarla Con este ritmo bailable Esta es una jeringosa Que se pronuncia muy rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan Por eso quiero cantarla Con este ritmo bailable Maraliqui, para la cama, caraca, mariluqui Marileri, mirilara Taca, taca, guarimaca Yere con el andehuaca Yaca, para la carara Para liqui, para la cama, caraca, mariluqui Marileri, mirilara Taca, taca, guarimaca Yere con el andehuaca Yaca, para la carara ¿Se lo aprendieron? ¡Quiz, quiz, 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 quiz Esta es una jeringosa Que se pronuncia muy rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan Por eso quiero cantarla Con este ritmo bailable Maraliqui, para la cama, caraca, mariluqui Marileri, mirilara Taca, taca, guarimaca Yere con el andehuaca Yaca, para la carara Para liqui, para la cama, caraca, mariluqui Marileri, mirilara Taca, taca, guarimaca Yere con el andehuaca Yaca, para la carara ¡Quiz, quiz, 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 quiz Para bailar en Navidad Con los cincuenta De José Mijito Don Facundo dice Don Facundo dice Que su lora se perdió Que los Joselitos Que los Joselitos La sacaron al portón Don Facundo dice Don Facundo dice Que su lora se perdió Que los Joselitos Que los Joselitos La sacaron al portón Eso sí que no es cierto Dicen que la cortó Dicen que el de la gaita Fue quien se la llevó Si nos echan el pato, caramba Le diremos que no Si nos echan el pato, caramba Le diremos que no Agua, agua que me llevo ¡Agua que me llevo! ¡Agua que me llevo! La Lorera Fina 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 Manuela tiene una piscina, y la quiere de verdad, que no la cambia por nada, y la quiere de verdad, cuando llega noche buena, y la quiere de verdad, siempre la tiene mojada, y la quiere de verdad, no quiere fiesta con ella, y la quiere de verdad, y la carga donde va, y la quiere de verdad, tiene la sal y también, y la quiere de verdad, y la mejilla colorada. Y la quiere de verdad, y la quiere de verdad, Pobrecita mi piscina, y la quiere de verdad, tanto pa' lo que le han dado, y la quiere de verdad, 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 y la arrancaron las plumas, y la quiere de verdad, toda me las maltratado, y la quiere de verdad, Le arrancaron las plumas Y la quiere de verdad Dándome el alma tratado Y la quiere de verdad La piscina de los celitos Yo conozco a Claudia A Claudia conozco Yo conozco a Claudia Por su modo de caminar Venía a la cintura Para la cabeza Mueve la cadena Como si fuera a bailar Yo conozco a Claudia A Claudia conozco Yo conozco a Claudia Por su modo de caminar Venía a la cintura Para la cabeza Mueve la cadena Como si fuera a bailar Ay no llores Claudia, no llores, porque a ti te quiere Bernabé Ay no llores Claudia, no llores, porque a ti te quiere Bernabé Ay no llores Claudia, no llores, porque a ti te quiere Bernabé Ándale ¡Búfale! ¡Échale agua! ¡Búfale! Le dice candela y la bomba ariaca Pobrecita Claudia, no la dejan descansar Ay no llores Claudia, no llores, porque a ti te quiere Bernabé Ay no llores Claudia, no llores, porque a ti te quiere Bernabé Ay no llores Claudia, no llores, porque a ti te quiere Bernabé ¡Eso! ¡Dale esa guitarra Nelson! La otra noche Claudia lloraba solita, porque se acordaba de su novio Bernabé Yo le dije Claudia, Claudia, ay Claudia no llores, porque te aseguro que el aquí vuelve otra vez Ay no llores Claudia, no llores, porque a ti te quiere Bernabé A independencia de la Verte Soy un pájaro sin alas desde que no estás aquí Soy arena del desierto sin lluvia para vivir Dime dónde estás amor, mira que puedo morir O me escribes o me llamas pa' poder sobrevivir Vuelve, vuelve, vuelve a mí porque me muero Vuelve, vuelve, ven calma mi desespero Vuelve, vuelve, vuelve a mí porque me muero Vuelve, vuelve, ven calma mi desespero Ay, cómo el hijo bueno regresa a su casa Cómo el sol que se asoma cada mañana Vuelve, vuelve, vuelve a mí porque me muero Vuelve, vuelve, ven calma mi desespero Vuelve, vuelve, vuelve Quiero ver tus ojos verdes algo parecido al mar Quiero una palabra tuya en la mañana al despertar Si es que tienes otro amor, anda y dime la verdad Si robó tu corazón, dime si vas a regresar Vuelve, vuelve, vuelve a mí porque me muero Vuelve, vuelve, ven calma mi desespero Vuelve, vuelve, vuelve a mí porque me muero Vuelve, 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 vuelve a mí porque me muero Vuelve, vuelve, ven calma mi desespero Vuelve, vuelve, vuelve a mí porque me muero Vuelve, vuelve, ven calma mi desespero Vuelve, vuelve, vuelve ¿Por qué me muero? Vuelve, vuelve, venga, mami, desespero Vuelve, vuelve, vuelve a mí, ¿por qué me muero? Vuelve, vuelve, venga, mami, desespero Ay, como el hijo bueno regresa a su casa, como el sol que se asoma cada mañana Ay, como el hijo bueno regresa a su casa, como el sol que se asoma cada mañana Con los cincuenta, lejos el mijito Señores voy a contarles la historia de Don Ramón Un viejito parrandero, enamorado y jugador Un soldado de dos guerras, combatiente y peleador Tiene fama de valiente y hasta de buen tirador Trabaja por cuenta propia manejando su camión Viaja de Villa Vicencio a Granada en un soplón Y cuando ve a las muchachas, se pone muy coquetón Y les echa sus piropos pa' montarlas al camión Vía Granada, Vía Granada Ahí va el viejito sin carajada Vía Granada, Vía Granada Todos los días sin dársele nada Vía Granada, Vía Granada Se monta y se baja como si nada Vía Granada, Vía Granada Nada necesito, puedo seguir Joselito, no Joselito El camioncito que viene lo comparo con Leonor Pues tiene oxidado el frente, el casis y el radiador Cuando se le monta un rato, comienza la vibración Le salió un poco el exhausto como si fuera un fogón Doña Sista, la vecina, ayer me pidió un favor Que le llevara unas cosas del traseo de Don Simón Le dije venga esta noche con los chiros y el colchón Pa' ver si se lo acomodo tras del asiento del camión Vía Granada, Vía Granada Ahí va el viejito sin carajada Vía Granada, Vía Granada Todos los días sin dársele nada Vía Granada, Vía Granada Se sube y se baja como si nada Vía Granada, Vía Granada Nada necesito, puedo seguir Y las muchachas le dicen Por buena gente lo amamos Si un día necesita algo Entre todas se lo damos Vía Granada, Vía Granada Te va el viejito sin carajada Vía Granada, Vía Granada Todos los días sin darsele nada Vía Granada, Vía Granada Se sube y se baja como si nada Vía Granada, Vía Granada Nada necesito, puedo solito Que siga la fiesta, la fiesta es pa' gozar Con los Joselitos, la fiesta es pa' bailar Vámonos de fiesta compadre Dame tu mujer José Dime cuando me la dará Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay Joselito, quiero esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risuena Ay oye Joselito Quiero esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risuena Y seguimos de fiesta compadre 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separado Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí ¡Vuelve pronto mamita! 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí ¡Y ábreme la puerta mamita! El aguacero que me esta cayendo Jerita linda ya me vienes loco Con este frio que me esta matando Y el aguardiente queda ya muy poco ¡Ábreme la puerta mi negra! ¡Que me estoy mojando! Ábreme la puerta minera Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Que ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando ¡Uy! ¡Fírmeme otro roncito cantinero! O me estoy viendo una cosa En este pueblo no se puede tomar trago Porque hay mucho goterero Y se lo pasan los domingos Recorriendo los celestes Capa, tiendas, cantinas ni graneros Sirva un palito señor cantinero Aquí lo hermano que aquí no hay goterero Hágale hoy pa' que le sepa bueno Aquí lo hermano que aquí no hay goterero Sírvame un trago señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale hoy pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero ¡Uy! 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 Si yo tuviera plata Iría mar de plata Si yo tuviera noche Iría bariloche Si yo tuviera plata Iría mar de plata Si yo tuviera noche Iría bariloche Como no tengo nada como tú y el obeste Me quedo aquí en mi casa Arrastrándome los pies Si yo tuviera plata Iría mar de plata Si yo tuviera noche Iría bariloche Si yo tuviera plata Iría mar de plata Si yo tuviera noche Iría bariloche Iría bariloche Voy a empezar mi relato Con alegre y con apán En la población de Blato Se volvió un hombre caimán Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán Se va al Caimán Se va para Barranquilla ¡Uda! Y la parruenda es pa' amanecer ¡Ay, primo Nando! Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer En la plaza toreando Quiero amanecer ¡Ay, con mi negra gozando! ¡Adiós, vida mía! Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, mi ilusión Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, mi ilusión ¡Qué bonita está la noche! Radiante como ninguna ¡Qué bonita está la noche! Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós, corazón ¡Adiós, adiós, mi ilusión! Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, mi ilusión Bueno, Joselitos Ahora sí se armó la fiesta Tomémonos un trago Y vámonos a bailar Río Manuzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manuzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Y ya sé que una mañana Tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado Me iré a una región lejana Río Manuzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manuzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Palomita, paloma morena Paloma morena Vas a regresar Con las alas caídas De tanto suspirar Quisiera también volar Quisiera también volar Pero como yo no puedo Me pongo a llorar Vuelve paloma Ay palomita Hay en mi casa una lora Habla y sabe cantar Hay en mi casa una lora Habla y sabe cantar Tiene un nombre curioso Yo se lo voy a contar Tiene un nombre curioso Yo se lo voy a contar ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que está en esa vara? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que dice que canta? ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile compadre ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vacilo compadre La lora se llama ¿Cuál? No lo vacilo compadre La lora se llama ¿Cuál? Río Manuzanares Déjame pasar Porque yo a mi morena Te voy a buscar Compadre ¿Qué le pasa al lorito? Que no ha aprendido a hablar Rico, rico, rico Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Puede comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Puede comer, no puede ser, no puede ser Aguinaldos vienen Aguinaldos van Y el pobre perico No ha aprendido a hablar No tiene palabras Para enamorar A su periquita Periquita real Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Puede comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Puede comer, no puede ser Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta lata Con los cincuenta De José Lito Las mujeres a mi no me quieren Porque que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mi Desde el ego lo conocí Desde el ego lo conocí Y me traicionó la condenada Esta historia señores es algo muy singular Resulta que en los amores no se puede ya confiar Yo tenía una novia hermosa que se llamaba Isabel Pero resulta una cosa que se enamoró Emanuel Pero resulta una cosa que se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me adoraba Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Pero me puso los cachos Y se enamoró Emanuel Que te pica el rabo, culebra, y no te hace nada, culebra Que te pica el rabo, culebra, a la madrugada Que te pica el rabo, culebra, y no te hace nada, culebra Que te pica el rabo, culebra, a la madrugada Y sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta Sobre el junca florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Que va a llevar en su pillito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suelte ese beso robado Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suelte ese beso robado Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río Como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río Como el viento No puedo explicar No puedo expresar Qué es lo que siento Que despierto con las ganas de cantar No puedo explicar No puedo expresar Qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Que siga la fiesta La fiesta es pa' gozar Con los Joselitos La fiesta es pa' bailar ¡Vámonos de fiesta compadre! Dame tu mujer José Dime cuándo me la dará Eres un hombre sin vergüenza Dime la tienes que pagar Ay Joselito Quiero esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risuena Ay oye Joselito Quiero esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risuena Y seguimos de fiesta compadre 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separado Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí ¡Vuelve pronto mamita! 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí ¡Y abre la puerta mamita! El aguacero que me está cayendo Merita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el aguardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra ¡Que me estoy mojando! ¡Ya no aguanto más de aguacero! ¡Me estoy congelando! ¡Que ya no aguanto más de aguacero! ¡Me estoy congelando! ¡Fírmeme otro rompito cantinero! ¡O me estoy viendo una cosa en este pueblo No se puede tomar trago porque hay mucho goterero Y se lo pasan los domingos recorriendo No se les escapa tienda, cantina ni granero ¡Sirva un palito señor cantinero! ¡Aquilo hermano que aquí no hay goterero! ¡Hágale hoy pa' que le sepa bueno! ¡Aquilo hermano que aquí no hay goterero! ¡Sírvame un trago señor cantinero! ¡Tranquilo hermano que aquí no hay goterero! ¡Hágale hoy pa' que le sepa bueno! ¡Tranquilo hermano que aquí no hay goterero! ¡Huy! 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 Si yo tuviera plata Iría mar de plata Si yo tuviera noche Iría bariloche Si yo tuviera plata Iría mar de plata Si yo tuviera noche Iría bariloche Como no tengo nada como tú ya lo ves Me quedo aquí en mi casa arrastrándome los pies Si yo tuviera plata Iría mar de plata Si yo tuviera noche Iría bariloche Si yo tuviera noche Si yo tuviera noche Iría mar de plata Si yo tuviera noche Iría bariloche Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán En la población de Plato Se volvió un hombre caimán Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Y la parruenda es pa' amanecer Ay, primo Nando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer En la plaza toreando Quiero amanecer Ay, con mi negra gozando Adiós, vida mía Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Que bonita está la noche Radiante como ninguna Que bonita está la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el pulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Bueno Joselitos Ahora sí se armó la fiesta Tomémonos un trago Y vámonos a bailar Río Manuzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manuzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Y ya se fue una mañana Tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado Me iré a una región lejana Río Manuzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manuzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar ¡Patoquita mía! ¡Esto es para ti! ¡Ay! Palomita, paloma morena Paloma morena Vas a regresar Con las alas caídas De tanto suspirar Quisiera también volar Quisiera también volar Pero como yo no puedo Me pongo a llorar Vuelve paloma ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! Vuelve paloma ¡Vuelve ya! ¡Ay palomita! ¡Vuelve ya! Hay en mi casa una lora Habla y sabe cantar ¡Vuelve sí! Hay en mi casa una lora Habla y sabe cantar Tiene un nombre curioso Yo se lo voy a contar Tiene un nombre curioso Yo se lo voy a contar ¿Cómo se llama la lora? ¡Cuál! ¡Cuál! Esa que está en esa vara ¡Cuál! ¡Cuál! Esa que dice que canta ¡Cuál! ¡Cuál! No me vacile compadre ¡Cuál! ¡Cuál! No lo vacilo compadre La lora se llama ¿Cuál? No lo vacilo compadre La lora se llama ¿Cuál? Río Manzanares Déjame pasar Porque yo a mi morena Te voy a buscar Compadre ¿Qué le pasa al lorito? Que no ha aprendido a hablar ¡Rico! 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 Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Puede comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Puede comer No puede ser No puede ser Aguinaldos vienen Aguinaldos van Y el pobre perico No ha aprendido a hablar No tiene palabras Para enamorar A su periquita Periquita real Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Puede comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Puede comer No puede ser Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta lata Por los cincuenta De José Lito Las mujeres a mí no me quieren Porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí Desde luego lo conocí Desde luego lo conocí Y me traicionó la condenada Esta historia señores Es algo muy singular Resulta que en los amores No se puede ya confiar Yo tenía una novia hermosa Que se llamaba Isabel Pero resulta una cosa Que se enamoró Emanuel Pero resulta una cosa Que se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me adoraba Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Pero me puso los cachos Y se enamoró Emanuel Que te pica el rabo culebra Y no te hace nada culebra Que te pica el rabo culebra A la madrugada Que te pica el rabo culebra Y no te hace nada culebra Que te pica el rabo culebra A la madrugada Y sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sobre el junta florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva a llevar en su pillito El primer besito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suelta ese beso roba Pasó volando y no ha cantado Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suelta ese beso roba Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento Yo no sé qué enloqueciendo Voy cantando como el río Como el viento Como el colibrí Que besa la flor por la mañana Como paraulata Que deja su canto en la sabana Estoy contento Yo no sé qué enloqueciendo Voy cantando como el río Como el viento No puedo explicar No puedo expresar ¿Qué es lo que siento? Que despierto Con las ganas de cantar No puedo explicar No puedo expresar ¿Qué es lo que siento? Que reviento Con las ganas de cantar El caso para contarlo No tengo como Yo me encontraba confiado De su querer Ella tomó su camino Y me dejó solo No lloro pero lo siento Porque mujer Ella tomó su camino Y me dejó solo No lloro pero lo siento Porque mujer Ya se va pa' allá Ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar Y me va a dejar Su chinito Qué lastimada Qué lastimada El angelito Cómo lo dejó Cómo lo dejó Pero no puedo olvidar El hombre de rosa Un hombre que para mí Siempre ha sido grande Al ver que rosa Se llama mi linda esposa Y rosa Y rosa también se llama Mi santa madre Al ver que rosa Se llama mi linda esposa Y rosa también se llama Mi santa madre Ya se va pa' allá Ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar Y me va a dejar Su chinito Qué lastimada Qué lastimada El angelito Cómo lo dejó Cómo lo dejó Huerpanito Ya se va pa' allá Ya se va pa' allá Ya se va pa' allá Rosa Elena Y me va a dejar Y me va a dejar Su chinito Qué lastimada Qué lastimada El angelito Cómo lo dejó Cómo lo dejó Huerpanito Los cincuenta De José Lito Colombiano A mí denme un aguardiente Un aguardiente De caña De las cañas De mis valles Y el anís De mis montañas No me den Trago extranjero Es caro Y no sabe a bueno Porque yo prefiero Siento Lo de mi tierra Primero Ay Qué orgulloso Me siento De haber nacido De mi pueblo Qué orgulloso Me siento De haber nacido En mi patria Y para mí Soy una muchacha Perladita Morena Una rubia De ojos Claro De suave Piel Montañera Muchachas Música Y trago De la costa De mi llano Ay Qué orgulloso Me siento De ser un buen Colombiano Ay Qué orgulloso Me siento De ser un buen Colombiano Ay Qué orgulloso Me siento De ser un buen Colombiano Música Música Y necesita mujer bonita Eres mi única ilusión Y necesita mujer bonita Eres mi única ilusión Eres la mujer que quiero Con todo mi corazón Eres la mujer que quiero Con todo mi corazón Ay Y necesita Dame un besito Ay Y necesita Dame un besito Que sos tú la dueña De mi vidita Que sos tú la dueña De mi vidita Música Ay Ay qué bonito es amar A un cariñito sincero Ay qué bonito es amar A un cariñito sincero Por eso feliz yo soy Y con mi amorcito Que quiero Por eso feliz yo soy Y con mi amorcito Que quiero Ay Y necesita Dame un besito Ay Y necesita Dame un besito Que sos tú la dueña De mi vidita Que sos tú la dueña De mi vidita Ahí le va Ahí En la pringamosa Planta rasquiñosa En la pringamosa Planta rasquiñosa Que la pelucita Deja comezón Que la pelucita Deja comezón Le pico a Teresa Le pico a Estelita Le pico a Rosita Y a Encarnación Dile a doña Amparo Y a Margarita Que tenga cuidado Con la pelucita Que la rasquiñita No se le ha quitado Que la rasquiñita No se le ha quitado Ay Dile a doña Amparo Y a Margarita Que tenga cuidado Con la pelucita Que la rasquiñita No se le ha quitado Que la rasquiñita No se le ha quitado Suéltela como usted sabe Que yo soy un chupaflor Dicen todas las mujeres Pero no saben que tengo No se que esto pa' que me quieran Y ella que se la daba De muchas cosas se me pegó Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Que yo soy un chupaflor Dicen todas las mujeres Pero no saben que tengo No se que esto pa' que me quieran Y ella que se la daba De muchas cosas se me pegó Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Que no me falla para el amor Yo tengo mi secretico Volver Con las alas marchitas de volar Volver Con los ojos cansados de llorar Sentir La nostalgia de tu amor que lo esperó La tristeza del recuerdo que quedó En mi joven corazón Enteré Que vivir en esta vida sin tu amor Fuiste arena que en mis manos escurrió Y que el viento se llevó Pensar Que tuve tantas ansias de querer Y que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva ya otro querer Que quizás tu fuiste la última mujer A quien pude yo querer Pensar Que tuve tantas ansias de querer Que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud En mi loca juventud En mi loca juventud Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdito Si soy mujeriego Si soy un bandito Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandito Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Gracias por ver el video Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión Música Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti, y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti, y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabacurrón Tabacum, tabacum, tabacum Tabacurrón Tabacum, tabacum Pero tabacum Tabacurrón Tabacum, tabacum, tabacum Tabacurrón Tabacum, tabacum Pero tabacum Música Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Y porque te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname si es que te quiero tanto Porque prefiero decirte adiós Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño Música Y porque te quiero tanto Y porque te quiero tanto Prefiero decirte adiós Música Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname si es que te quiero tanto Es que prefiero decirte adiós Música Sufrir Me tocó a mí En esta vida Llorar Es mi destino Hasta el morir No importa Que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Música Un tiempo Fui feliz Con un cariño Le di Todo mi amor Sin condición Tal vez Fue ese mi error Quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufrir Porque después se sufrir No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Porque mi corazón Se enamora de vidas Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir 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 Me tocó a mí En esta vida Llorar Llorar Es mi destino Hasta el morir No importa Que la gente Me critique Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir ¡Viva diciembre! ¡Vamos a comer lechona! Música El tiempo pasa Y se nos va la vida Y lo que pasa Ya no vuelve más Hay que seguir mirando Hacia adelante Nunca hay que quedarte A mirar atrás El tiempo pasa Y se nos va la vida Hay que vivirla Con felicidad Hay que alejar Todas las amarguras Que la vida es una Y pronto se nos va Hay que se va Hay que se va Que se va Que se va La vida Hay que se va Que se va Que se va Que se va El amor Hay que se va Que se va Todo es natural La tristeza Y la pena Nunca fueron Buenas Hace mucho mal Las tristezas Y las penas Nunca fueron Buenas Hace mucho mal El tiempo pasa Y se nos va la vida Y lo que pasa Y lo que pasa Ya no vuelve más Hay que seguir mirando Hacia adelante Nunca hay que quedarte A mirar atrás El tiempo pasa Y se nos va la vida Hay que vivirla Con felicidad Hay que alejar Todas las amarguras Que la vida es una Y pronto se nos va Hay que se va Que se va Que se va Que se va La vida Hay que se va Que se va Que se va Que se va El amor Hay que se va Que se va Todo es natural La tristeza Y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal La tristeza Es así Las penas Nunca fueron buenas Hace mucho mal Hay que se va Hay que se va Que se va Que se va La vida Hay que se va Que se va Que se va Que se va El amor Hay que se va Que se va Todo es natural Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron 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 Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero tenerte Quiero abrazarte Quiero besarte Y hacerte mía Quiero que apagues El fuego ardiente Que me devora Refúgiame Entre tus brazos Y ame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera Refúgiame Entre tus brazos Y ame el amor Como tú quieras Muy despacito Muy suavecito La noche entera Los besos Que me dan tus labios Tienen aroma de limon Los besos Que me dan tu boca Un limoncito con ron Los besos Que me dan tus labios Tienen aroma de limon Y yo quiero beber de tu boca Un limoncito con ron Con sabor al recuerdo Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron Pa' Nueva York Pa' el chicha Limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero limoncito con ron 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 Yo quiero beber de tu boca Quiero limoncito con ron Quiero limoncito con ron Quiero limoncito con ron Quiero besarte y hacerte mía, quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refugiamé entre tus brazos y amé el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refugiamé entre tus brazos y amé el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron ¡Vaya con la cifita! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Vaya con la cifita! ¡Hasta las seis de la mañana! Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Pa' que la bailes en Londres, de Oncio Caicedo Oncio Caicedo Oncio Caicedo Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena empezar a ser viejo Y es que me da pena empezar a ser viejo Y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar No ves que mi rostro refleja la pena De la angustia infinita, de este amargo vivir Y es que me da pena empezar a ser viejo No ves que en las tardes me pongo muy triste Y es que por las noches presiento morir No ves que en las tardes me pongo muy triste Y es que por las noches presiento morir No quiero amargarte con estos mis versos Ni tampoco pienso que te hice sufrir Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Yo quiero que digas que mucho te quise Y que yo con mi alma te llevo mujer Latinoamericana, soy latinoamericana Y soy de noble corazón como lo fue mi mamá Y soy de noble corazón como lo fue mi mamá Cuando buscan un hombre, solamente un hombre Un verdadero hombre que me quiera de verdad Ya le dije un nombre, yo no he dicho dos Yo no he dicho tres Solamente un hombre que me dé la felicidad Y yo le daré 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 Sabrosura Que es lo que tengo yo en la cintura Compañía Todas las noches y todos los días Mucho amor Que no me falta en el corazón Yo te di Para que se completa la vida Y yo le daré 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 ¡Ven conmigo esto que dicen! Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre Que yo le daré sabrosura, que yo le daré alegría Que yo le daré mi dulzura, que yo le daré el alma mía Que yo le daré lo que quiera, que yo le daré compañía Que yo le daré sol y tierra, que yo le daré noche y día Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre ¿Verdad que todas deseamos un hombre? ¡Sí! Entonces repitan conmigo esto que dicen Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre ¡Una! ¡Chupa manos! ¡Vamos! Que yo quiero un hombre, que yo quiero un hombre Que yo quiero un hombre ¡Sabroso! Que yo quiero un hombre ¡Sí! ¡Ale! ¡Vaya juega con los tupamaros! 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 Tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida, tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Y empieza la historia, Adán y Eva Tus paparos Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más para la gallina el maíz para los pollos el arroz para la gallina el maíz, pa' los pollos el arroz, para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Una vieja me di un beso, que me supa cucaracha, una vieja me di un beso, que me supa cucaracha. Que vieja tan atrevida, ¿dónde había tantas muchachas? Que vieja tan atrevida, ¿dónde había tantas muchachas? Y yo sigo en la fiesta, con las dos manos, pacífico, pacífico. No, 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 no. Y esta vez, no vale nada la plata. Hombre sin mujer no vale nada, aunque tenga en el bolsillo mucha plata. Sin mujer la vida es pendejada. Por eso es mejor meter la pata con una mujercita, que sea más bien feita. Porque si es muy bonita, se vuelve muy ingrata. Escuchen un consejo como amigo, no se vayan a tragar de cualesquiera. Porque tengo experiencia, se los digo. El amor hoy se compra con chequera, no la busque muy mona, porque es muy embustera. Busque la morenita, pero que sea sincera. Oye bandida, yo me quedo con los dos amados. Tres cosas hay muy buenas en la vida, los billetes, la mujer y el aguardiente. Yo prefiero una negra bien querida, que en las noches se ponga bien ardiente. Que me diga papito, acérquese a la almohada. Que un hombre sin mujer no vale una patada. Es bueno una chequera en el bolsillo. Es muy rico comerse un buen zancocho. Tener lo que uno quiere es muy sencillo. Pero es mejor tener uno su bizcocho. Que bueno es tener plata, pero por toneladas. Pagarle a las mujeres solteras y casadas. 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 Acaríciame, mi amor, hazme sudar todita Así, así, ay, amor Musicana, musicana Musicana, musicana Musicana, musicana Yo no me voy de esta fiesta Musicana, musicana Hasta que cabe la fiesta Bailando estoy contigo, amor Tus piernas me seducen Tócame, mi amor, mojame de ti Ay, métete en mi cuerpo Musicana, musicana Musicana, musicana Musicana, musicana Yo no me voy de esta fiesta Musicana, musicana Hasta que cabe la fiesta Musicana, musicana Musicana, musicana Musicana, musicana Musicana, musicana Yo no me voy de esta fiesta Musicana, musicana Hasta que acabe la fiesta Musicana, musicana Música No soporto ya tu ausencia me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos me hacen perder la razón Pachan y pasan los días y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida siento que voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío Ya no están los ojos que fueron mi adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo y era todo para mí Música Los Tupamaros No soporto ya tu ausencia me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos me hacen perder la razón Pachan y pasan los días y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida siento que voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío Ya no están los ojos que fueron mi adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo y era todo para mí Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor 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 Me duele tu ausencia, me duele tu ausencia, me duele tu amor En la rueda del cuyón sus amores empezaron Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramón En la rueda del cuyón sus amores acabaron Cómo se apagan las velas cuando se van acabando Los amores de Petrona fueron una ensoñación Ahora es tan de boca en boca, es una murmuración En la rueda del cuyón sus amores empezaron Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramón En la rueda del cuyón sus amores acabaron Cómo se apagan las velas cuando se van acabando Los amores de Petrona fueron una ensoñación Ahora es tan de boca en boca, es una murmuración Los amores de Petrona fueron una ensoñación Ahora es tan de boca en boca, con agua al vientre del cinto Que fundamos un buracón Hasta el amanecer ¡Ajá! ¡Gózalo mami! ¡Ahora sí quedaste buena! ¡Vuelve para ti papi! ¡Y estoy feliz! Oye mamacita que quisiste cuéntame Date una vuelta y camina que te quiero ver Ese cirujano oye si la supa cero Está muy cambiada pero te quedó muy bien Técame papito Hazme suavecito Ay que sabrosito Pero despacito Light, light, light Mi chica está light, light, light ¡Qué buena está light, light, light! Mi chica está light, light, light ¡Qué buena está! Oye mami ¿Qué te hiciste? Papi Estas 34 mil son tuyas mi amor Todas tuyas Cuéntalo nomás Cuéntalo Quédate tan buena No te dejan de mirar Pues con esas curvas ya me quieren saludar Todos mis amigos me invitan a salir ya Para que te lleve y poderte vacinar Tranquilo papito Que todo esto es tuyo Venga un besito Y hazme sabrosito Light, light, light Mi chica está light, light, light ¡Qué buena está! Light, light, light Mi chica está light, light, light ¡Qué buena está! Mamotealo mamá Oye carval Mamá no más isla Como es, como es Con el viejo fe Bésalo y ya que aló Nena sandúguealo Ahora estás de buena nena Báinalo y menealo Linda se vio en tu cadera Como Dios sabió traer Mira, mami Ahora sí estás buena Light, light, light Mi chica está light, light, light ¡Qué buena está! Light, light, light Mi chica está light, light, light ¡Qué buena está! Nena, con tu pamaro vas estando Qué riquezita Qué rico Tú eres mi chica Mi chica light Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Y solo quedó El eco de tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por tu adiós Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós ¡Me voy! Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo Canchis, canchis, bailo la danza Canchis, canchis, contigo gordo Canchis, canchis, bailo la danza Canchis, canchis, canchis Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere, canchis, canchis, bailar la danza Canchis, canchis, bailar la danza Canchis, canchis Esa señora con su marido Esa señora con su marido Todas las noches, canchis, canchis, bailan la danza, canchis canchis Todas las noches, canchis, canchis, bailan la danza, canchis canchis Me la llego yo con mi flom bom bom, que pasa contigo que tengo mi sirve sabroson Báilame este canchisco flom bom bom, que yo con lo tupamaro le meto el flom bom bom Bailando el canchis, bailame chigón con tu papá lo xim Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando canchis canchis, baila la danza, canchis canchis De vez en cuando canchis canchis, baila la danza, canchis canchis La señorita cuando se casen, la señorita cuando se casen Día y noche, canchis, canchis, bailando danza, canchis, canchis Día y noche, canchis, canchis, bailando danza, canchis, canchis Que la mechillo con el canchis, canchis, que la mechillo con el canchis, canchis Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito Yo obligo con obligo, así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todo lo seguimos Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellas Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¡Hey! ¡Hey! Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todo lo seguimos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellas Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellas Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellas Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Más papi, más Movemos ombligo con ombligo Chico chichi con chi Chico chichi con pi Chico chichi con pi Chico chichi con pipi Chico chichi con pipi Chico chichi con pipi Chico chichi con pipi Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellas Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellas Por lo mío, por ritmo, nos movemos Caminitos de mi pueblo Que salen por sus extremos Fueron tantas madrugadas Y tantas puestas de sol Testigos de mis andadas Caminitos de mi pueblo Que salen por sus extremos Fueron tantas madrugadas Y tantas puestas de sol Testigos de mis andadas Caminitos mis testigos Que de atrás ya los pasaba Y en mi juventud me vieron Que humilde los caminaba Cuando salí a trabajar Y cuando les regresaba Caminitos de mi pueblo Caminitos de mi pueblo Que recuerdo y me entristezco Porque algunos ya no existen Porque se han ido borrando Se perdieron en el tiempo Caminitos de mi pueblo Que recuerdo y me entristezco Porque algunos ya no existen Porque se han ido borrando Porque se han ido borrando Se perdieron en el tiempo Caminos de mi vereda Compañeros de ilusiones Cuantas veces los pasé Pasé entre sus callejones Y a su vera yo cantaba Tantas y tantas canciones Caminitos que del pueblo Se suben a las montañas Cuanto los quiero y extraño Porque fueron tantos años Compañeros de mi infancia Caminitos que del pueblo Se suben a las montañas Cuanto los quiero y extraño Porque fueron tantos años Compañeros de mi infancia Como poder olvidar Uno de esos momentos De sueños y de ilusiones Que no faltan en los pueblos Y que quedan en el alma Que no se lo lleva el viento Caminitos de mi pueblo Esos quedaban al río Cuantos sueños que de niño Y tristezas y alegrías Compartían su recorrido Caminitos de mi pueblo Esos quedaban al río Cuantos sueños que de niño Y tristezas y alegrías Compartían su recorrido Caminitos de mi pueblo Silenciosos y sombríos Que al viajar a las distancias Huellas quedaban marcadas Y aunque se ha pasado el tiempo En mi mente están guardadas Caminitos de mi pueblo 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 Caminitos de mi pueblo